Hola muchachitas, vamonos a la calle muchachitas Vamos a ver a donde vamos Venganse No, pero no vamos a No vamos a ninguna parte De ningún lado De agua Yo ya sé por qué leí Ya está locked ahí Porque leí Algo que ahí Daba un sign Ay, Arely sabe por qué leyó Los sign, los letreros Donde vamos pasando Ay, esa niña es una tramposa Ok, entonces nos queda ese niño Niño, ¿sabes dónde vamos? Sí ¿Dónde? Vamos a una tienda No Vamos a ver los leones Sí ¿Pero cómo se llaman los leones? Voy a ver uno león Vamos a ver los leones, las jirafas, los changos Sí Los cocodrilos Sí, los cocodrilos Y también Y también Este Santo Dios No sabe hablar ese niño Y también Jitopopamos 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 También Jitopopamos Ok, vámonos muchachitas A ver los jitopopamos Jitopopo ¡Suscríbete al canal! 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 Está alucinado con los jitopótamos. Niño, vas a ver los jitopótamos. Ok, vamos a ver si no están durmiendo los animales. Míralo. Yareli. Es tu amigo, son tus fompies. Bonito. Niño. Este es el jitopótamos porque está en el agua. Cuando iba allá el jitopótamo. Oh, estos amigos son tus compis. No lo viste. No, yo creo que el otro jitopótamo dijo que venga por acá. Estos amigos son tus compis. No, se va a ir al agua a jitopótamo. No, se va a ir al agua a jitopótamo. No, no. Se va a ir al agua a jitopótamo. No, ¿por qué? Ahora lo tengo. Se va a ir al agua. Mira, se va a ir al agua. Se va a ir al agua, mami, mira. Y mira, oh, yo estoy muy corto. No puedo comer. Este loco. De nada. No puede. Yo no sé. Oh, mía. Ya sé qué es. ¡Hormiguero! 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 Me gusta de este lugar, de este zoológico, es que hay mucho árbol. Hay mucho verde y mucha sombra por el camino. Ay, caray. Sí nos gusta, ¿verdad, muchachitos? Ajá. Y ahora, ya están comiendo su hielo. Vamos a seguir caminando, muchachitos. Vamos a seguir caminando, muchachitos. ¿Homiguero? Hola. ¿Suscríbete. ¡Chimbe! Ah, ¿滿? Ya, ¿cámen? Ya, no. Ya, ya, ya. ¿Estás dormiendo? ¿Estás dormiendo? ¿Sí? ¿Lo ves ahí? Sí ¡Muy, papá! ¡Muy! 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 ¡Oh, sure! ¡Muy! 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 No, 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 no. No, no, no. Miran, chicas, ¿qué es este? Es un cerval. Un cerval. Trampolin cap. Es un trampolin cap. Es un brincador. Ya vámonos a ver otro porque estamos cansándonos. Este es el que vimos, muchachitas. Este cosita es el que está ahí adentro. Y aquí les ponen de dónde son y todo eso. ¿Verdad? Ya dije en qué países. Ay, está muy bien. Vámonos. Miren, miren, muchachitas, miren, puro árbol verde. Por eso cuando me dijeron vamos, yo dije, pues vamos. Porque sí me gusta este zoológico. ¿Por qué te recuerdas del jugo verde? Porque me recuerda el jugo verde. Porque todo está verde, dice la muchachita. Pues es que porque hay mucha sombra. Hay mucha sombrita y está fresco. No está mucha calor, está fresco. Fresco y como miren, ven, pueden ver, mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a seguir caminando. Bueno, muchachitas, ya nos vamos. Ya terminamos, ya están cansados los niños. Ya hay que irnos. También la pila ya se nos está acabando. Así que vamos. ¿A qué me hicieron? ¿Te gustó que te hicieron esa figura? Sí. ¿Te gustó venir aquí? Ajá. ¿Ya viste los changos? Ya viste casi todo, ¿verdad? Luego unos están dormidos. Me gusta porque se ve como soy. Porque se ve como soy un pedo. ¡Wow! A ver, tú muchachito, enséñanos tu tigre. ¡Ay, no! ¡Ay, santo Dios! ¿Te gustó venir al zoológico? ¡Ay, habla bien! Sí. ¿Ya estás contento con tu cara de tigre? Sí. Ok. Ok.